Y la Asamblea Nacional del Ecuador aprueba el proyecto de ley de eficiencia económica y generación de empleo presentado por el presidente Daniel Novoa. La polémica iniciativa abre el camino, entre otros aspectos, a la creación de zonas francas, cambios en la alianza público y privada y otorgar beneficios tributarios. Algunos asambleístas se pronunciaron ya sobre esta normativa. Cada legislador tiene en sus manos no solo un proyecto de ley, sino un compromiso con 18 millones de ecuatorianos. Por lo que hoy quiero escoger por decidir el futuro del país. Votemos por el empleo, la recuperación económica y fortalecer nuestra nación. Estamos aquí para dar un sí al cambio, a nuestro país. ¿Hasta cuándo vamos a seguir perdonando la deuda a los grandes millonarios? Y dónde queda la gente agricultor, dónde quedan los ganaderos, dónde quedan los compañeros comerciantes y dónde quedan los compañeros lecheros de la provincia del país, y dónde quedan los jóvenes estudiantes quienes hicieron crédito para poder estudiar. Ahí el Estado se ha olvidado. Además, el gobierno busca condonar deudas y atraer inversiones. Algunas calificadoras de riesgo estadounidense consideran que el Ejecutivo solo aliviará la escasez de liquidez del presupuesto estatal. Por su parte, organizaciones sociales y sindicales se han manifestado en contra de la polémica ley y convocaron ya a una movilización. Desde el Frente Unitario de Trabajadores aseguran que la propuesta del mandatario afectará a las clases más pobres y solo beneficiará a los grandes empresarios. Y la polémica iniciativa de Novoa llega en un momento en el que el actual jefe de Estado ecuatoriano busca un nuevo préstamo con el FMI. Esto a pesar de que el país aún tiene cuantiosa deuda con el organismo internacional. Pero vamos a analizar el tema con mi compañera Marisabel Ceballos, que se encuentra del otro lado de la redacción, y justo nos va a hablar de estas perspectivas del presidente Novoa. ¿Cómo estás, Marisabel? Hola, a ver si ha recibido un gran espaldarazo de la Asamblea Nacional el presidente Novoa. Con esto el voto de confianza para que pueda su plan reactivar la economía. Es la promesa detrás de aquello. Pero mientras tanto vamos a revisar cómo están las cosas en materia de deuda externa. Y aquí menciona el presidente Daniel Novoa que se necesita un préstamo puente del FMI para poder invertir en lo social, para poder generar empleo, y además poder cumplir con las obligaciones que están pendientes precisamente con los multilaterales, y además no caer en default entre el 2026 y el 2027. Veamos, en cambio, cómo está la situación de endeudamiento para Ecuador solamente con el FMI. Ecuador es la nación latinoamericana en el segundo lugar, más endeudada con el FMI, solamente detrás de Argentina. Tú sabes cómo Macri endeudó a la Argentina. Y también es el quinto mayor deudor con el FMI del mundo. Esto luego de Argentina, que es el primero, Egipto, Ucrania y Pakistán. Allí se encuentra precisamente Ecuador, una economía pequeña, dolarizada y con grandes problemas de desigualdad social y también de pobreza. ¿Qué más contarles sobre esto? Creo que ha crecido muchísimo la deuda con los multilaterales. Prácticamente se ha cuadriplicado a partir del 2020 y se encuentra por más allá de los 24 mil millones de dólares, de cual un tercio ya le corresponde al FMI. Y bueno, pues otros componentes de esta deuda con los multilaterales son del BID, de la CAF y también del Banco Mundial. De allí que, a pesar de que hubo muchísima deuda externa, no hubo mayor compromiso del anterior gobierno, por ejemplo, en inversión pública. No se reflejó en infraestructura. Pero, como decimos, la deuda sí que creció y supera los 48 mil millones de dólares. Sin embargo, se le atribuye un mérito al anterior gobierno, a Guillermo Lazo, y es esta mayor conversión de deuda por derechos de la naturaleza. En este caso lo destaca el Banco Interamericano de Desarrollo. Fue un canje de deuda de más de 1.126 millones de dólares. Y donde aterrizó a la cooperación para el cuidado de las Islas Galápagos, la creación de una nueva reserva marina llamada Hermandad. Y pues, comprometidos en este caso el Banco Interamericano de Desarrollo con, digamos, el cuidado ambiental. Fue una medida histórica que se releva. Mientras tanto, bueno, esperemos a ver qué pasa con las medidas que se implementarán a partir de esta ley aprobada económica urgente, que, bueno, es llamada Eficiencia Económica y para la Generación de Empleo. A ver si se lo logra. Ojalá, ojalá y que estos números se pudieran en algún momento revertir. Tal cual. Muchas gracias, Xavi. Y el economista Pablo Dávalos considera que la reforma solicitada por el presidente Daniel Novoa está hecha a la medida de los grandes grupos económicos. señala además que no soluciona la crisis que actualmente afecta al país. Lamentablemente, no tiene relación con las necesidades fiscales y tampoco tiene ninguna relación con la resolución de las varias crisis que vive el Ecuador. La crisis económica, la crisis energética, la crisis de la seguridad ciudadana. Hecho a la medida de los grandes grupos económicos a los cuales pertenece el presidente Daniel Novoa. Y desde el año 2020, el Ecuador tiene una desinversión pública que pasa del 14% del PIB en el año 2018 al 1% en el año 2023. Esta desinversión pública ha generado desempleo, esta desinversión pública ha generado un vacío del Estado que ha sido tomado el Estado por grupos irregulares, por grupos de la mafia, de la delincuencia organizada, porque no hay Estado. En este momento las medidas del Fondo Monetario de Austeridad han reducido de tal manera el Estado que muchas zonas geográficas del país, hay provincias como una parte de Guayas, como una parte de Esmeraldas, de los Ríos, del Oro, en donde prácticamente ha desaparecido la institucionalidad pública. ¡Gracias!